Su hábitat está entre los árboles, siempre buscan hojas para alimentarse y desconocen los peligros que los acechan cuando tienen contacto con las estructuras hechas por el hombre. Ese fue el caso de Meiga y su mamá, una monocongo que resultó electrocutada en un cable de alta tensión. Ella probablemente se pasó a los cables de electricidad, iba con la monita en la espalda, entonces la que recibió el shock primario fue la madre. La madre fue la que se agarró y fue la que recibió directamente la corriente. La mamá de Meiga falleció mientras la pequeña Congo estaba en peligro y debido a las quemaduras fue trasladada desde la Fortuna hasta el Rescue Center en la Guasima de la Juela. Y ella por estar pegada a la madre también recibió un poco de la corriente pero no al nivel de matarla como pasó con la madre. Cuando la encontraron ella estaba muerta en el piso y ella estaba pegada a la mamá y venía con lesiones evidentes de electrocución. Como pueden ver ahí en el dedito, tenía la mano, tenía en la espalda, tenía en el abdomen. Entonces con ella se empezó el protocolo que nosotros tenemos directamente electrocución. Curiosamente para tratar sus quemaduras, Meiga fue tratada con piel de tilapia. Veas, esta mano de hecho casi pierde, pensábamos le íbamos a amputar tres dedos porque estaba con una necrosis fea. Y se le empezó a hacer ese tratamiento porque ya se ha visto muchos casos de regeneración de tejidos con lo que es la piel de tilapia. La doctora Priscila Ortiz trabaja mucho con eso aquí en Costa Rica y se contactó a ella para que viniera a hacer una mala oración de la mano. Entonces ella hizo en la piel necrosada unos cuantos poros pequeñitos para que todo el colágeno, porque lo que más regenera es el colágeno que trae la piel de tilapia. Entonces por esto se filtrara el colágeno, todo el omega 3, 6 que tiene y la primera vez se deja 10 días la piel de tilapia. A los 10 días vos llegas, le quitas el vendaje y ves la piel que está completamente seca alrededor de la mano, eso quiere decir que absorbió todo. Cuando quitamos la piel vimos que se había ido casi que todo el tejido muerto. Ahora Meiga tiene dos meses y espera pronto se pueda reencontrar con los suyos. En donde ella se manda a otro centro del rescate, porque lo ideal es liberarlos como en una tropa, digamos, en un grupo. Entonces ella va a otro centro del rescate que nosotros ya hemos enviado varios congos de aquí y ahí ella se mete con ese grupo y luego se liberan en grupo todos. Uno llora en el momento que ya se da la liberación, uno ve el video o muchas veces vamos y es de las cosas más lindas de este trabajo. Una vez que sane, gracias a la piel de tilapia y a las veterinarias que le dieron la oportunidad de volver a las montañas.